Hola, muy buenas a todos amigos, que tal estáis? Soy ScroogeyMed y estamos con Two Wars 2 Con nuestro protagonista Brad Pitt Al menos el de Troya Bueno, vamos a continuar Ahí está el alfa, parece que está leyendo un libro Vamos a acercarnos a ver Puedo usar la compañía No esta vez Te llevando aquí fue solo el primer paso Me alegro de saber que no soy el único Erwin Entiendo el punto Te pareces diferente de los otros orcos Eso es porque no soy un orco ¿Estás como Kusara? No, no es humana Ella me encontró Bueno, supongo que nos encontró Nosotros Después de Oswarov, los orcos han sido empujados a la caja de la extinción Kusara ha cogido las piezas Entonces, esto es todo Cuatro orcos y un orcos y un profeta Están ante Cagandahar y su ejército Tenemos tú, ¿no? Y si me fallo? Esperamos que no Esa es una confianza inspiración Mira, esta vez no estás sola Nosotros hacemos lo que podemos Pero necesitas empezar Buen suerte y... Estén seguros Sí Gracias Bueno Está bien Entonces Darof No es humana ni es orca Es otra cosa Ya descubriremos, a ver Vaya, parecía esta anocheciendo No importa, vamos Vale, tenemos que ir donde está la... La estrella esa Y exactamente, ¿no es dónde es? Sé que hay un mapa Está afuera, vale, o sea que no tendremos que utilizar ahora el mapa, ¿verdad? A menos que vayamos a recoger... Espadas y cosas que hemos dejado por ahí Bueno, supongo que más adelante a lo mejor igual podemos recorrer la zona No sé si dejarlo ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando tiramos los troncos aquellos Que cayó encima de unos y a lo mejor podríamos ir y saquearlos o... O yo que sé Tampoco es que me haya dado mucho, no necesito nada Si necesitamos algo, volveremos ahí Vamos a ver... F7 Ocultad mis unas resueltas, por favor Porque es que si no... Si no yo me lío Las runas Socaris me ha pedido que busque un poderoso artefacto Creado por el propio Yazolimu Normalmente soy excéptico A ver este tipo de cosas Pero parecía convencido de su existencia Dice que se encuentra en algún lugar de la sabana Dice que encuentra a Gortarius Así que... Ahora hay que encontrarlo Gortarius, hombre Socaris es el de la herrería Es que llevo los nombres... Esto es Darfa, luego está la profeta Luego están los otros dos, que uno es Gortarius Y el otro, pues no sé cómo se llama No sé lo que ha dicho No sé lo que ha dicho Pero vale Está, está oscuro Bueno oscuro, hay torchas No hace falta encenderlas La música me mola La música me mola La de los dragones Y la lámpara dragón está... Está genial Vamos Braz, sigue No sé qué Es que me recuerda mucho al de Troya Lo pienso es que me parto de reche No sé por qué, pero... Es una tontería, pero... No sé A ver... Bueno, aquí hay dos cosillas azules A ver, da igual A él se le ha caído algo No sé si se caía un cristal Ahí hago aquí Ah mira, 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 se ve Otra puerta A ver Entramos andando Vale, ahí... Es que Gortarius es uno Y el otro no sé cómo se llama Pero... No sé quién es Gortarius Y quién es el otro A veces... Este es Nortar Vale, vale Vale, Gortarius es otro Y este es Nortar Es que tienen unos nombres... Manual de flecha de fuego Se puede usar para desbloquear la habilidad Pues flecha de fuego, ¿sabes? ¿Aquí vives Nortar? Ya, están recluidos aquí en unas ruinas Como pueden... Voy a dar con él Si Tu estás en una misión Es verdad ¿Dónde está? Hattnandor Me necesito que hacerle algo para mí Y que sea mi pata Me necesito que recorrizar algo ¿Dónde lo puedo encontrar? Su nombre es Mangar Él vive en Jorban Menciona mi nombre, sabrá el resto. Suena fácilmente. Para que me la deje abierta. Vale, pues... Ahora vamos a abrir esta de aquí. Guardatario se está durmiendo. ¡Pues wow! Tiene un jamón ahí. Pata negra de los buenos. Pues me la voy a llevar. La fruta... Jamón... Mira, es que no es que se pilla. Cuando vaya a comer jamón. Y no lo tenga. ¿Está roncando o está haciéndose el dormido, tío? Está despierto. Simplemente está ahí... Como pensativo. Rockdor. Este es Rockdor. Qué follón de nombres, tío. A ver. Vale, vale, vale. Qué salón. Qué salón. Rockdor. Ahora, lo hemos ignorado. Pero después de hoy... Bueno... Necesito saber lo que estamos en contra. Vea si puedes encontrar cualquier registro en el barco. Cargo. Crew log. Alguna información sobre el objetivo y el destino. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguirá el camino hacia la parte norte de la isla. Te encontrarás el barco ahí. Creo que podré apañármela. Creo que puedo manejarlo. Vamos a esperar. Ojo. Vale. Ya nos están dando a mis encías. Quería que ese era el... Gorthar, ese. Qué malo soy con los nombres, eh. Vale. Pues No sé Aquí me dice Que no puedo entrar, ¿por qué? Bueno, si puedo entrar Falta más Ah, vale Entonces, Gortar es el mago, tío Uff Vale Gortarius, eso, Gortarius Te digo Gortar, fíjate si soy mal con los nombres Hostia, mejor que estás teniendo aquí ¿Me lo digo? ¿Me lo digo? ¿Entonces? ¿Estás listo para entrar en tu camino? El profeta parece que lo piensa ¿Tú crees que lo piensa? Interesante Pero ha sido un poco temperamental Eso no suena como que tengo mucho de una opción No, por supuesto No ¿Y no podemos conseguir otra piedra? ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar? ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar? Antes de moverme el dispositivo Estaba trabajando en el barco Estaba trabajando en el barco En el otro lado de la isla Justo siga el camino y referencia tu mapa Si nada más, busquen un barco Con un grupo de gramos Si la piedra estuviera tomando en el barco Si la piedra estuviera tomado En el barco Los gramos Los gramos Los gramos De verdad que lo lea porque lo dice ahí Pero bueno En el lugar del teletransportador Busca la piedra estabilizadora A ver Me han dado varias misiones Y a ver Tenemos que hacer una Y la otra Y la otra No me dice Cuáles son principales Y cuáles son secundarias En principio La de Gortarius Debe de ser Principal Pero bueno Todas salen como misiones del Sorna Por el propio Yadzalén Bueno, cuando vayamos a la sabana Que no sé dónde está Buscaremos Lo que nos pidió Socaris Vale Nortar El arquero Nos ha pedido Lo de Mungar Vale Que no se sabe dónde está Si me hablas del Nortar Restos del barco De Rottor Y de la espada Me ha pedido el Explore Los restos Es que si me voy Memorizando los nombres Si no me gusta un mogollón Rottor No me ha pedido el Explore Los restos de un barco cerca de aquí Me ha parecido el 1 Pero No sé Pero estaba bastante lejos El teletransportador estropeado Es posible que la piedra estabilizadora Esté cerca de la antigua ubicación del teletransportador En el extremo norte de la isla Habría que ir al norte Claro Porque con el teletransportador estropeado No nos vamos a ir a ningún sitio Jeje Vale Es lo que parece, ¿verdad? Muy bien Muy bien, vale Seguro que no baja Amigo A lo mejor puedo hacer algo así, ¿no? Teletransportador Ahora solo le puedo mover aquí Bueno, si está cerca de teletransportador Tampoco me va a ir a patria a las tallas, ¿no? A lo mejor por aquí Podemos recoger Cosillas Que nos habíamos dejado de Ya quería preguntar, no necesitemos nada Tampoco Quiero dar muchas vueltas Es verdad que andando Encontraremos la piedra Que nos dijo Socaris Pero a lo mejor igual Se encuentran más adelante O bueno O tampoco es que sea necesario Para acabarse el juego Yo lo voy a utilizar Y prepara la espada Esto sí que es Un mecanismo de viaje Espera, ¿dónde estoy? Aquí no es donde Darfa queda atrapada Ahí fuimos corriendo Mapa Se supone que sí El teletransportador estropeado Los restos del barco Mira Qué caña ¿Y esto? Aposentos de la profeta El teletransportador Interior de la Sorna Vale, vale La Sorna entonces Es La La torre Vale Y supongo que tendré que señalar Alguna cosilla ¿Verdad? Los restos del barco Hombre Te transportaré el campamento Borco Yo creo que será mejor Ir allí primero Vale, creí que lo podía marcar o algo Pero veo Veo que no Tienes que ir A pata Vamos a mirar bien alrededor Porque aquí hay un campamento Macho Bloqueo primitivo Gastamos las ganzúas Allá va Es que no se va a estar bien Es un problema Vamos a probar una vez Buah, me voy a cargar ¿Y automática? Eh, puedo poner una automática, ¿no? A ver Joder Le he dado, pero Vale, vale, vale La he abierto Si me la rompe, puede ir Mira Pero esto no me fastidies, tío Un trozo de pigmento Y no sé para qué servirá A lo mejor aquí es muy importante Vale Voy a intentar porque son cosas que están cerca Ah, este estaba abierto Ostras, unos chorizos Vale, por lo que he ido cuando estaba cargando La vida Eh, te la puedes recuperar Con los comienzos, chorizos y tal Pero también Si no, la vida se recupera sola Vale, aquí hay un puente Voy en el puente Voy en el puente Este es el puente Que he escuchado de Alshorn Así es que tengo que tirar hacia Hacia el norte Puede ser A ver A ver, al mapa Pues sí Vale, y cuando haga la curva Estaremos cerca de la piedra Esa, vale Cuidado Se oye agua O sea, el río Es que Se ve como si fuera una barca, ¿no? Que va Supongo que el río lo puedo cruzar Sin problema Si Oh 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 Esos pájaros, ¿eh? Hay un enemigo cerca Bueno, no Con dos Uno marca rojo Y el otro marca verde Vale, macho Que te agaches Estoy aquí Chejo Dame tus chorizos Eh, eh, no Vale pegar por detrás Cabrón Ese grón Ya está medio muerto Y ahora es mío Espera, espera Como los he enseñado Él como si llame Eso es Así se luchan mejor Y no te dan No te llenen Es que voy Voy un poco a saco Regístralos Regístralos Batuta severa Ya lo tenemos De la pieza estabilizador Agortar Dios Sí, pero antes de eso Vale, estamos recuperando la vida Así que no pasa nada Podríamos ir a buscar los restos del barco Y hacemos las dos misiones En una ¿No? Estos tres millones No se pueden coger Vale, cuidado A ver si no vamos a querer armar No sé si este tipo Sabe nadar Sabéis ir a la pizza Sabe nadar Vamos a bajar Por aquí Ya, Edas Me voy a perder Menuda que tenemos un mapa Ah, espérate Eh Hemos acabado la misión Vale Si veis que estoy generando algo raro Es porque Me aparece el logo Que estoy grabando El simbolito Y resulta que parece ser que Las mismas teclas del mapa F6, F7 y F8 Cuando las muevo Se me mueve El chivatillo Y si desaparece Pues no sé si Si estoy grabando O no estoy grabando O qué Pues es que estoy grabando Pero Me desaparece Yo no sé si se puede parar Por cualquier cosa Porque alguna vez Me ha llegado a ocurrir Por cualquier cosa De, yo qué sé De nada por ahí Estos programitas Pues pasa a veces Cosas raras Entonces, no sé Si me he quedado más tranquilo Sé que está grabando También así veo el tiempo Porque si no Os hago una Un capítulo Esto es de dos horas Y luego ¿Qué hago? Tengo también Mil cosas que hacer Últimamente Quería grabar antes Y subir más En fin Quería llevar también Dos series Y estoy grabando una También es verdad Que grabo Total War Para el otro canal Pero Quería llevar aquí también Otra serie Pero bueno Últimamente es que No tengo tiempo Y aún no sé si Si Learme con O sea Tengo trabajo Y no sé si Cogerme otro No sé qué hacer Para hacer Un poquito más de horas No sé No sé No quiero pasta Necesito Comprado también Este año He comprado coche Y tal Y tengo Tengo que hacer Varias cosillas Campilar el ordenador Y quiero hacer también Otras cosas Aquí en casa Y La desconfiada En el norte Pues Lo quiero Muchos gastos Entonces bueno No sé Y si Fue así Pues no sé cuánto tiempo Tendría para grabar Entonces Me voy a esperar Antes de empezar una serie Que no Luego Si Hombre No pasaría nada Un día grabaría uno Y un día grabaría otro Pero Pero bueno De momento Prefirio una Y hacer media horita Cada día Y que Lo podáis ver Y a ver si Así si lo seguís No tenéis que esperar 48 horas Pero no No sé si Tireme al agua Es que no sé si se puede Morir A mí no me ha dicho nada De que nadie Me ha dicho un barco Y el barco está ahí Así que Si no tengo que nadar No es nada Mía Restos Diría que en manos Pero puede ser de orco ¿No? También No tiene que ser Algo pasó aquí Por ahí se me ha dado Sombrero puesto ¿En serio? Se quedó ahí Y murió Debería irse a cobrar Vida La verdad Los hostes Salta el barco No, no puedo No puedo Buscaremos Otra entrada Bueno A lo mejor No he saltado bien Sí No había saltado bien No sé si Nada No he visto ningún En los comandos De manejar El juego No he visto ninguna Tecla de nadar Entonces No me enfío A lo mejor no cubre Y parece que está Cubre un montón Pero No sé Está bien hecho en el agua Eso sí Hasta para bañarse Con la calor Que está haciendo Entonces no va a ver A ver Vamos por ahí O vamos Ahí arriba Creo que no hay nada Pero Aquí hay una especie De cofre Banzúa Me quedan tres Podrá abrirlo Vamos a ver Que si lo hago automático Nunca prenderé Entonces Prefiero Vaya Creía que lo había Abierto Sí Ahora sí Si no lo hago No lo prenderé Nunca Más ganzuas Pues mira No ha habido No está mal No ha habido No ha sido En vano No puedo subir Por la escalera ¿Verdad? Tontería No puedo subir Por la escalera Tengo que subir Por el trongo Y ahora Por extraño Que parezca No, te caes Vale Guardado automático Vale ¿Esto es otro cofre? Sí Ah, está abierto Nadie lo ha actualizado Doscientos auras Doscientos auras Y un libro Un antiguo registro Que mantenía Capitán pirata Ole ahí Entra el diario A Rockdor Bien hecho Hostia No, no, no Quieto, quieto Quieto, quieto Esqueretillo Son necris Claro Ya los hemos visto Antes Que funcionaban Te van a matar ¿Eh? Uff Se para Hedio Si no se para Me mata Vamos Hedio 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 No sé Cómo se toma El botiquín Vale Al final Lo he hecho Bien Creo Ya No, no No hay que atacar Así En guardia Protege Podéis Con unos Niacris Asquerosos Hombre Contra Ataca Contra Ataca Si lo hacemos Si lo hacemos Mal A ver Un poquito Más Un poquito Más Debe ir Ya Se me ha atrapado Ahí Tío Viene A mi Bicho No huyas De mí Hasta vas a lo Més Que a mí ¿Eh? Te ha sido Ahí atrapado Es un parte de risa Alborado Toma Que bueno Yo tenía que parar Porque me partía de risa A ver Que bueno Esta corta Y cien auras Mira que le he pensado Estos no cobrerán vida Estaban ahí como sentados Estaban No sé Escudo reforzado Objetos Para corta Auras Vale Y ahí bajo No he bajado Tampoco hay nada Arena Y poco más Una ventana A viajar Estos barcos Tiene que ser Una Pasada En su época También También daría miedo ¿No? Pero bueno Ya Ah bueno Son estos los que Oh Quierta ahí Adiós Por mí Cómo me sigues Al campamento Mucho Vale Aquí tenemos experiencia Contigo Miren En guardia En guardia Parece que se pone en guardia ¿Eh? Mira, mira, mira Vamos a poner en guardia Para que no No le diga nada Has roto tu guardia Es que de ti ya Te queda poca vida Ya Pocas puertas No te queda Toma Mira, mira Cómo mola Es un punto de habilidad Recibido Toma Ya No se lo habrá dicho ¿Y a qué no se ha levantado? Sería el capitán Ahora no hace falta Recuperar vida Porque la recupera sola Vale Perdí Pero ya pasó ¿Cómo vuelvo a casa? Espérate Siguiendo el camino Vale Ok No, espera Ahora Vale, ahora me sale El dibujillo Que vosotros no lo veis Pero yo sí que lo veo El logo de la capturadora Llevamos media hora No sé si dejarla aquí Si lo dejaré aquí Tampoco es un paseillo Y tampoco Igualmente ahora A saber El bichillo Y así aprovecho para grabar partida Por si acaso Bueno, pues Espero que os esté gustando Es divertido A ver el juego Sí que aparecerán muchas criaturas No sé qué tipo de criaturas Pero nos faltan muchas cosas Porque salga De todo En fin Espero que os esté gustando esta aventura Gracias por acompañarme Es súper divertido Y sobre todo Comprar Gracias Y nos vemos mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana